¿Qué es la vereda Nendó Terminal? ¿Qué es la vereda Nendó Terminal? Me siento muy amotivado prácticamente con este desempeño que tenemos desde ponerle las ganas a nuestro proyecto que tenemos de cacao. Con la administración que nos ha brindado la mano primero que todo y prácticamente a muchos que tenemos dudas. Pero nosotros pues a la lejanía que tenemos, nos sentimos muy agradecidos de la administración, de la compañía que tenemos. A pesar de que nosotros aquí nos sentíamos muy solos, pero gracias a Dios ya hoy no estamos solos porque nos sentimos ya acompañados. No, pues este proyecto es excelente, pues la verdad la digo, se había luchado mucho por esto, no nos habíamos tratado con mucha gente, no nos apoyaban. Pero ahorita sí, se le ven las ganas a la gente, a darnos una explicación de cómo se manejaba el cacao, cómo se cultiva, cómo son las podas, las fumicidas, cómo hay que hacerlas. Y bueno, muy agradecido por la gente que vinieron a acompañarlos a ustedes también.